Terminó con doblete de Dustin Corea, que terminó siendo en la recta final el goleador del torneo junto a Luis Peralta. Marcó doblete al minuto 6. Dustin Corea ponía el 1 por 0 para el conjunto emplumado y sobre el 83 había penal. Iba a convertirlo el mismo Dustin Corea. 2 a 0 ha ganado el Águila ante el Platense. El Águila el mejor equipo del torneo Clausura 2023 en su fase regular. Más líder que nunca. Nunca bajó el pie del acelerador y eso es buenísimo para entrar a cuartos de final. Y creo yo que es el máximo candidato para ganar el campeonato después de lo que hizo en la fase regular ante un Platense que ya estaba eliminado. En este partido era el único partido donde no nos jugábamos absolutamente nada. Porque Águila era primero, era líder, ya estaba clasificado de hace ratos, nadie lo bajaba y el Platense estaba eliminado. Pero Águila con mucha responsabilidad gana el partido por 2 a 0. Y por cierto, en redes sociales, Jimmy Cuellar colgó una imagen. No sé, entiendo que se va del fútbol salvadoreño, ¿no? Se va de Estados Unidos. Él es residente de Estados Unidos y tenía una escuelita de fútbol antes de venirse cuando la pandemia. Entendía que su hijo está en Estados Unidos. Sí, sí. Su hijo pequeño está en Estados Unidos. ¿Ibas a decir algo? ¿Del goleo, che? ¿De Peralta y Dustin? El goleador del torneo es Peralta. ¿Pero por qué? Porque convirtió menos goles de penal que Dustin. Convirtió dos y Dustin convirtió cuatro de penal. Entonces, según el reglamento, es la igualdad pero el que menos goles de penal. Está bien. Bueno. Yo pensé que antes, algunos torneos te tomaban en cuenta los minutos jugados. Sí, también. Pero fíjate que esa parte también de los, la parte de los penales está bien porque los minutos, ojo, si hacía diez goles jugando menos que el otro, da la efectividad que tiene. Pero la parte de los penales creo que está bien, ¿no? Pero igual, lo de Dustin Correa ha sido un gran torneo de Dustin Correa en esta clausura. Águila, ¿están de acuerdo conmigo que es el máximo candidato a ganar el torneo? Sí. ¿Entra como el máximo candidato? Sí, entra. Entra como el mal. Los dos, ¿verdad? Águila y alianza. Uno. No, Águila. Máximo candidato. Máximo candidato es Águila. ¿Le hace feliz a Águila? No, sí. Claro que me hace feliz que lo digas. No, se lo estoy diciendo. Ah, yo pensé que bien lo estabas diciendo. Toma. Siempre estás a la defensiva, me lo estabas diciendo a mí. No, pensé cómo se me queda viendo a mí. Hijo, no te enojes. No, decime hermano porque por edad no puede ser. No, yo te digo, máximo, uno. Máximo candidato para vos es Águila o es Alianza. No, para mí es Águila. Pero solo quería hacer la pequeña acotación que ambos entran con victorias. Amén. Ah, con victorias, sí. Pero por medio para arriba hay una mayor regularidad. Curva ascendente. ¿Es Águila el máximo candidato entrando a los cuartos de final después de lo visto en el torneo regular? Si lo pone de esa manera, sí. Es que de esa manera es el planteamiento. Ya para gustos, por eso, oficio y esas cosas, ya después ya es otra cosa. Si lo pone de esa manera, sí, pero, o sea, yo te dije mi dos finalistas y listo. Sí, pero como estamos hablando de uno, máximo candidato. O sea, no sé si es máximo candidato. Lo pone en la final, está bien. Máximo candidato. No sé. No, que te está comentando máximo candidato. Sí, es que es bien simple, máximo candidato. Máximo candidato, sí. Puede ser campeón o no, y al final si nos equivocamos es otra cosa. Es otra cosa. Pero entrando a cuartos... Yo lo pongo en la final, listo. Máximo candidato es bien fácil. ¿Camila? Sí. Sí. ¿Por qué? No te voy a dar tanta... Porque casi no has hablado y no sé por qué. ¿Qué te pasa? Ando mal de la garganta. Aquí me estoy acordando de lo que nos dijo Roberto la semana pasada. Sí. Agüita, por favor. ¿Está de manzanilla? No, es bueno, está de manzanilla con miel. Con jengibre. No, pero mira, para mí sí es el máximo candidato. Pero, si bien cierra con victoria, le veo un pelín más un poco de solidez al equipo, que alianza. Hablando de él, segundo lugar. Viendo lo del torneo. Con eso nos pasamos. Más allá de los números que están en la tabla, o sea, tenemos eso a un lado porque, claro, hay una buena diferencia. O sea, hay una buena diferencia, pero para ya entrar a lo futbolístico, porque al final esos puntos de la tabla, en cuartos, en semis, en la final, no importa. Claro, estamos de acuerdo. O sea, hablando de lo futbolístico, yo le veo un poco más de solidez al equipo que la que tiene alianza. Y veo que trae un... Los dos vienen en ascenso, pero hay un ascenso un poco más pronunciado en águila. No digo un poco más. ¿Cuántas victorias consecutivas? Seis. 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 Seis victorias consecutivas. Es un buen número. Sí, seis, seis. O sea, nos referimos a los números. Eso no es cualquier cosa. Es un buen número romper esa racha, o sea, que te rompan esa racha no es fácil. Y que no se haya caído el equipo, aún estando clasificado desde hace ratos y teniendo el primer lugar desde hace ratos, creo que habla muy bien de la gestión de su entrenador. Pese a que los extranjeros no estuvieron a la altura. No, yo creo que también eso es otro mérito. Nunca estuvieron. O sea, el que más resaltó es el que más resaltó. Sí, el que más resaltó es el que está jugando. Porque tampoco es que fuese titular todos los partidos. No, pero cuando jugó cumplió, cuando jugó de central, cuando jugó de volante central, cuando jugó de defensa central, el uruguayo cumplió. O sea, hizo más goles que los argentinos y el otro uruguayo. Sí, lo que pasa es que cuando te digo de los extranjeros es porque se esperaba más de ellos y los nacionales... Se equivocaron. Se equivocaron. Y es así. Claro. Acierto y error, se equivocaron y se equivocaron. Esto se estima. Pero logró resolver con lo que tenía y eso fue lo más importante. Te da a entender que Alianza y Águila, los dos tienen un plantel nacional competitivo. Bueno, buenísimo. Muy bueno. Y también tienen buenos entrenadores. Eso también. Sobre todo. Porque han sabido gestionar los campesinos. Buenos entrenadores. Y tiene una buena junta directiva también porque evidentemente, si no... Es que hay un buen proyecto. Claro, más allá de que te haya equivocado con los extranjeros. Hay una buena conjunción de todos estos factores. Rapidito, conclusiones del torneo del Platense. Yo te lo dije cuando lo tocaste... Y esta es la pregunta y voy a comenzar con vos, discúlpame. Verdadero o falso, ¿es la mayor decepción del torneo del Platense? Verdadero. ¿Es la mayor decepción del torneo del Platense? Sí. ¿Che? Sí. Sí. Ok, dale. Lo que pasa es que tocábamos este mismo tema, no sé si la semana pasada o hace dos semanas. Y te decía que para mí era una decepción porque es que... Y te usaba esta frase en ese momento. Ni siquiera es la cara, ni siquiera es la otra cara de la misma moneda. Esto es otro pisto ya. O sea, esto ya no es ni siquiera la misma moneda. Esto es otro equipo. No se tomaron las decisiones adecuadas. No se tomaron las decisiones correctas en pro del objetivo. Que yo recuerdo que preguntamos luego de que el Platense llegara a aquella final con Alianza. Estamos hablando ya de cuatro torneos atrás. Platense llega y dice, nuestro objetivo es ser campeones más pronto que tarde. Pero esto es todo lo contrario de su objetivo. Pero para ser campeón hay que hacer muchas cosas y dejar de hacer muchas otras. Vamos a revisar la tabla del torneo clausura 2023. ¿Cómo culmina este clausura? Con, sí, el Platense siendo último lugar con 21 puntos. Águila, 10 puntos arriba de Alianza, terminó con 39 el cuadro Albo, 31 el once deportivo. A uno se quedó el dragón que se metió cuarto con 30. Firpo 29, al igual que Metapan, mejor diferencia para el cuadro Pampero. Fas con 27, Jocoro igual con 27. Santa Tecla culminó con 25. Chalatenango 25, descendido Marte 23. Y el Platense con 21. Vamos a ver los cruces de cuartos de final. ¿Cómo quedan las llaves en este torneo clausura 2023? Y tenemos oriente de un lado, occidente centro del otro. Águila, Jocoro, uno contra ocho de un lado de la tabla. De ese mismo lado, el cuarto contra quinto, Dragón, ante Luis Ángel Firpo. Nos vamos al otro lado. Alianza, segundo clasificado ante el séptimo club deportivo FAS. Mientras que once deportivo tercero, se mide Isidro Metapan sexto. Ahí lo tienen, oriente de un lado, occidente y alianza del otro. Lo van a poder disfrutar por la señal del tradición. ¿Puedo hacer una interrogante, Nelson? ¿El mejor cruce? No, una interrogante. Coincidencia, no sé, pero ¿te acordás que en el torneo anterior, los cuartos de final, el que era campeón en ese momento... No, no sé, pero el que era campeón en ese momento... yo creo que en la próxima temporada. Como si estuviera en el torneo, el otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado...